Algunas noticias de último minuto con el tema de Wander Franco, pero tenemos que hacer un poco de contexto en torno a algo que no está claro, pero que leyendo detenidamente el expediente que como arte de magia siempre se filtra a los distintos medios de comunicación, puede entonces uno obtener la respuesta y es ¿Quién dio la voz de alerta? ¿Fue el adolescente? ¿Fue el padre? ¿Acaso fue la madre? Y ya tenemos cómo responder a esto. La primera voz de alerta se da a través de una publicación o un texto que envía la adolescente a un medio digital en donde narra el asunto. En síntesis, ella se revela cansada de ver cómo su madre interfiere y saca provecho de ella, interfiere en sus relaciones, evidentemente tratando de sacar beneficio de sus parejas. Esta acotación es interesante mantenerla, pero al mismo tiempo de las parejas de ella de cara a su hija. Y esto nos da a entender de que de alguna manera la madre exponía a la niña, al adolescente, de cara a sus propias parejas, que ya era una señora adulta, a pesar de que cuenta con apenas 28 años, dato que ha trascendido no confirmado. Eso es importante. Dato que ha trascendido no confirmado. Pero bueno, luego de esto, la niña dos días después, o la adolescente, dos días después, le escribe a ese mismo medio pidiendo que dejen eso así, que ya ella arregló las cosas con su madre. Recordemos que en un comentario anterior dije, pero la adolescente se contradice porque el tío está diciendo que le quitó 2.1 millón de pesos a la adolescente y lo puso a plazo fijo en el banco agrícola. Pero ella dijo en el expediente, o en el interrogatorio que está en el expediente, que su madre a ella no le daba nada. Queda claro entonces que no hay tal contradicción, sino que simplemente tras ella dar la voz de alerta al medio en cuestión, la forma en la cual la madre logró aquietarla fue poniendo en sus manos esos 2.1 millón de pesos que olfateó fue la razón por la cual la menor entonces escribe al medio pidiendo que dejen ese tema así. Pero alguien en ese medio que no se divulga, oliendo la gravedad del asunto, pone el tema a caminar. Eso es lo que obliga días después a Wander Franco a hacer ese live en el cual habla de una extorsión, de que todo se trata de tratar de sacarle dinero, aunque no entra en detalles, lo cual no se puede pedir porque cuando usted escucha al muchacho, se percata de que bueno, será inteligente, pero definitivamente articular ideas con claridad no es lo suyo. Luego de eso viene, y esto es importante, viene la querella de la propia madre. Pero ¿qué dice el ministerio público? Que esto fue una escaramuza, que esto fue un intento simplemente de la madre de tratar de ocultar su responsabilidad directa en el hecho. Entiéndase, cuando el tema comienza a correr, ella logra calcular los riesgos de cara a sí, y lo que hace es básicamente pues acudir directamente a ella a poner una querella en contra de Wander Franco. Pero repito, en el expediente el ministerio público dice que esa acción fue un ardit, fue una cortina de humo para lograr disociarse del hecho como tal y por lo tanto evadir toda responsabilidad. Este es el contexto, ya usted conoce el resto, y con esa breve narrativa respondemos cómo surge el tema de quién da la voz de alerta. Lo último es que también el padre se ha querellado contra Wander Franco. Y la sociedad dominicana que está observando este hecho dice, no, pero claro, si el tío tiene en sus manos 2.1 millón de pesos, si la adolescente dijo que por 7 meses a ella, o sea, a la madre, se le pagaba 100 mil pesos mensuales, si incluso la madre de Wander Franco le hizo, oigan esto, que este dato no estaba claro, pero ahora sí, le hizo dos transferencias de medio millón de pesos, y luego le hizo una tercera transferencia de un millón de pesos, ahí van dos millones ya, y si amén de eso tenía 68 mil dólares en efectivo junto a otros 800 mil, una muchacha que trabajaba presumiblemente de cajera en van reservas, o sea, trabajaba en van reservas, repito, presumiblemente de cajera, eso es lo que dice el expediente, y que se filtran unas fotos de ella, pero que una persona escribe a las redes de Priana Almontes aclarando que esa persona que está en la foto es ella como tal, más no la madre, y que por favor hagan la aclaración del lugar, es muy tarde y lamentable en el sentido de que ya todos los medios tienen la foto de esa muchacha, que no se corresponde con la madre de la adolescente involucrada con Wander Franco. Lo último después de esto, y viendo la sociedad como un intento de pescar en río revuelto esta querella del padre contra Wander Franco, lo último es que dice Cándido Simón que hay una vía para salirse de esto por lo legal, y es básicamente casándose con la muchacha, y explica el abogado Cándido Simón que recientemente participó en los procesos de escogencia de jueces en el Consejo Nacional de la Magistratura, explica a él que si él se casa con esa muchacha, donde hay o hubo una relación sentimental, pues ya se disuelve la responsabilidad cívico-penal. Él, como abogado, explica cómo se puede dar eso. No voy a detenerme en el aspecto técnico, básicamente decir que Cándido Simón, que es un abogado eminente, que ha estado dando la cara en muchos casos importantes de este país, dice, miren, eso se arregla así, el que se case con ella. Y a simple vista parece ser la solución óptima, parece ser lo mejor, parece ser lo más adecuado, porque caramba, hay que salvarle la carrera al muchacho. Yo sé que a muchos moralistas esto no le va a agradar, pero yo al final de este comentario voy a fijar mi postura personal al respecto. Pero bueno, entonces, Cándido plantea esto, y quienes no quieren que se malogre la carrera de Wander dicen, wow, qué bueno, esa es la solución, que se case. El detalle es que ya Pedro Jiménez, por un lado, había revelado, pero al mismo tiempo lo hizo un periódico en Tampa Bay, de donde es el equipo que firmó a Wander Franco actualmente, que revelan ambos, Pedro Jiménez por un lado y ese periódico de Tampa Bay por el otro, revelan que ya él está casado con una joven de unos 22 años y tienen dos hijos. O sea, él está casado, tienen dos hijos. Yo no sé si a raíz de esto, Cándido Simón plantea, entonces mira, que se divorcien, que se divorcien y él que se case con ella. O no sé, ignoro si es posible, imagino que no, que se pueda casar con otra persona estando con, en términos legales. Estoy como hablando las cosas por los pelos, como se dice. Pero, si su salvación era casarse con la adolescente como una forma de lograr salirse de abajo de la patana y así preservar su carrera en grandes ligas, porque la razón por la cual di el dato de que él estaba casado a raíz de las primicias que dan por allá en Tampa, independientemente de que lo diga Pedro Jiménez por acá, de que él está casado, es precisamente porque si esa investigación paralela que hace grandes ligas determina que él estuvo con una adolescente, la sentencia de eso es que no podrá jugar más en grandes ligas. Lo cual significa que él tiene dos problemas. Uno es el proceso judicial en República Dominicana, que lo puede sentenciar a no salir del país, o podría. Pero, si él lograse resolver eso, estoy hablando en términos de escenarios eventuales. Digo, si él lograra evadir eso, aún tiene entonces pendiente el resultado de la investigación de grandes ligas, que lograr salir incólume de eso involucra ya otra logística. O sea, él tiene dos problemas, porque son dos investigaciones, y el resultado de la Dominicana, o de lo que pasa aquí, no interfiere en lo que ocurra en grandes ligas. Y lamentablemente para él, si la investigación de grandes ligas lo deja bien parado, ese resultado no va a interferir en la de aquí. Yo dije hace unos meses, el Ministerio Público está buscando un gran caso, porque ya Jenny Berenice, aunque no esté ella llevando el caso directamente, se ha vuelto adicta a estar constantemente recibiendo la atención de la sociedad y de la opinión pública. Pero, como se acabó la materia prima de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Jan Alain, Adán Cáceres, y los demás, ¿no?, en ese corito, pues hay que buscar ese caso en otro lado. Quizás se acaba de sacar la lotería Wanderfranco. Oigan bien, se acaba de sacar la lotería Wanderfranco. Pero si la salvación de él era casarse, como dice Cándido Simón, y de repente ahora nos enteramos de que él ya tiene pareja, aunque habría que ver si él se casó legal con esa muchacha, o si estamos básicamente ante una unión libre. Hay que determinar eso. Pero si él está casado con ella, ya su única vía de salvación que era casarse con la adolescente, se pierde totalmente. Y lo que queda es lo de Grandes Ligas, más lo de aquí. Pero en Grandes Ligas, lo que se ha dicho extraoficialmente hasta ahora, es que el desenlace será el peor posible, que es básicamente condenarlo a no jugar más en Grandes Ligas. Él, hasta ahora, de ese contrato de más de 200 millones de dólares, le queda pendiente un pago, o sea, en sentido amplio, de 201 millón de dólares. Entiéndase que él habrá recibido poco más, o alrededor de unos 40 millones de dólares, que es una suma, una suma bastante considerable. Pero, usted tiene que comenzar a calcular todo el dinero que se va en pago de impuestos y representantes, que representa no menos del 30%. así que al dinero que le han pagado a él, descuéntale ese alrededor del 30%, le vienen quedando como algunos 28 millones de dólares, todavía una buena suma. De los 28 millones, descuente entonces todo lo que él ha tirado para arriba, que si Lamborghini, que si el dinero que le da esa muchacha, a la mamá, que no es gran cosa, con todo y todo, ah, pero usted tiene que pensar de que posiblemente él tenga otras, no ya adolescentes, sino mujeres, ¿no? Con las cuales ha sido bastante espléndido. Y quién sabe si en ese jueguito se le han ido ya unos cuantos millones, se le ha ido, ponga usted, dos millones de dólares, y todo el dinero que va a gastar en este proceso para que la pena que le caiga sea la menor posible. Yo dije, él va a gastar alrededor de 100 millones de pesos, que son un millón seiscientos mil dólares, también quítele eso. Estamos hablando de que a él le vienen quedando alrededor limpio de unos 21, 22 millones de dólares. con ese dinero en las manos y ojalá y sea esa cifra o un poco más que se siente a ser cabeza, que estudie inversión para ver cómo puede hacer proliferar ese dinero. Pero de momento y ya en la parte final yo prometí que iba a dar mi postura. No conozco a Wander Franco. No me interesa conocerlo. Ahora bien, estoy en desacuerdo con que el resultado del proceso aquí tenga como conclusión última prisión que no pueda salir del país en síntesis. Cualquier cosa que afecte su carrera en grandes ligas que devenga como resultado del proceso que está llevando aquí, yo no estoy de acuerdo con eso. Usted dirá ah, aneodis, buen pendejo, eso es porque no es tu hija, a lo que yo respondo, un momento, yo no ando exhibiendo, exponiendo y ofreciendo y ofreciendo no, mi hija, a segundos o terceros, no ando en eso, así que el ejemplo no aplica. Dos, cuando usted ve el video o los videos, yo no lo voy a poner, pero ando un video ahí de la supuesta madre en donde ella dice que su hija le preguntan por la muchacha en ese live que hizo en Instagram y ella lo que dice es que la muchacha anda y disculpen la palabra, anda dando estilla con el pelotero, se fue con el pelotero, pero no conforme la frase, sino la forma tan ajena en que lo dice, y usted va haciendo entonces un perfil de quien es la madre. En conclusión, si él tiene responsabilidad a nivel jurídico, lo cual no soy yo la persona indicada para afirmar o negar eso, porque no soy abogado, no soy juez. También tenemos que tomar en cuenta que es evidente, que es palpable que a Wander Franco lo involucraron en buen dominicano y que eso debe ser tomado en cuenta en ese proceso. La madre funge entonces como instigadora. Eso tiene que ser tomado en cuenta y es a partir de ahí y si Wander Franco es también una víctima ¿de quién? De la madre. Tanto la adolescente como Wander son víctimas de la madre. Esa es mi conclusión. Sé que no necesariamente será bien acogida, no me voy a distender más, pero esa es mi postura. Ustedes pueden opinar justo debajo del video, justo debajo de la descripción. Pueden también suscribirse a este canal Impolíticamente Correcto. Seguimos adelante batallando para mantener este proyecto en pie. Recuerden que somos también productora audiovisual y que trabajamos todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual desde la transmisión de un evento hasta el alquiler de equipos pasando por la rentabilidad de espacios y asesoría para posicionamiento de contenidos. Señores, en este 2024 vamos apenas en la primera semana de enero y ya ven ustedes cómo anda el país.